Mi nombre es Daniel Millaray Caracollío, yo soy la MC Millaray, la real y nueva escuela, la pequeña femenina. MC Millaray, la tenemos acá, ya tiene justamente nueve años, va a cantar Un Nuevo Mañana, es una canción de ella. Nosotros damos con un aplauso giganteco, por favor, tiene solamente nueve años, MC Millaray, en Estrellas de Barrio. ¡Eh, sí! Un Nuevo Mañana para tu llorar de felicidad. Un Nuevo Mañana, sí que un Nuevo Mañana, sí, un Nuevo Mañana, sí que un Nuevo Mañana. Un Nuevo Mañana, sí que un Nuevo Mañana. Un Nuevo Mañana, un Nuevo Mañana. Yo trazo una montana a ver a los niños jugar. Y que su nocencia de pistolas no se pueda crear. Desarrollar y que las niñas puedan jugar. Siente por una balacera que los pueda tapar. Oh, que los niños solamente sean niños y que el cariño sea el abrigo. En cada amanecer, en cada despertar, en cada amanecer, en cada despertar. Por eso pido solamente... Un Nuevo Mañana para disfrutar. Un Nuevo Mañana para poder crear. Un Nuevo Mañana para sonreírle a la vida. Un Nuevo Mañana para tu llorar de felicidad. Un Nuevo Mañana, sí que un Nuevo Mañana. Un Nuevo Mañana, sí que un Nuevo Mañana. Un Nuevo Mañana. Un Nuevo Mañana. Un Nuevo Mañana. Sí, un Nuevo Mañana. Y mira que sería lindo despertar Y saber que este mundo no contamina No está a punto de hacer extinguir De hacer exterminar Luchemos juntos Mis sueños más tus sueños Tiene un tema cantemos juntos Luchemos juntos Mis sueños más tus sueños Tiene un tema cantemos juntos Mi voz más tu voz Tu voz más mi voz Mi voz más tu voz Todos juntos gritemos Kiko dice Kiko Kiko, Kiko Chilenos del padre dice Kiko Kiko, Kiko Chilenos del barrio Sigue el bicho de los controles La Real y Nueva Escuela Yo soy una mapuche guerrera Y voy enfrentando barreras Yo soy una mapuche guerrera En cilindera y la Real y Nueva Escuela Y mi tata es panadero Mi nino es carpintero Mi padre es un guerrero Y yo una pequeña raíz Se creció y creció Y se convirtió en una enci Sí, 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 sí Mi bicho de él Sí, 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 sí Un nuevo mañana para disfrutar Un nuevo mañana para poder crear Un nuevo mañana para sonreír de la vida Un nuevo mañana para tu llorar de felicidad ¡Suscríbete! 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 y el tuyo se llama el jefe y el tuyo se llama el jefe Nienazungu tañi Inkani Inyael y Ninonumeku Chanka Kalu Lleiaieneo Alfunzungu Ngelayan, Maluka Mekin Ngelayan y Maluka Neni Mi tañi Pingeno Ael